A continuación, por el canal TV Agro. Muy buenas tardes, bienvenidos a TV GAN, tu vitrina ganadera, hoy culminando esta semana, hoy es viernes 11 de febrero de 2022, es un placer para mí estar con ustedes nuevamente, cerrando esta semana laboral, don Juan Gonzalo Ángel, nuestro productor ejecutivo, nuestro realizador, aquí en el sitio el señor Sergio Ramiro Salazar, y la señorita Valentina Higuita, que está pendiente del audio de la Tricaster, ella está pendiente siempre aquí en la realización, recuerde, y a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como TV GAN Colombia, allí nos pueden encontrar y buscar toda la información concerniente a los equipos, los productos, las herramientas, los insumos, y obviamente los ganados, y toda la información que viene nueva, porque se aproxima nuestra subasta en vivo TV GAN, para el próximo 24 de febrero, subasta en vivo TV GAN, atención con esto, ustedes tienen que estar pendientes de las diferentes redes sociales, de nuestra información que les vamos a hacer llegar oportunamente, para que participen como vendedores y como compradores, es muy fácil, subasta en vivo, otra alternativa, una oportunidad, y vamos a arrancar, vamos a arrancar, el 24, vamos a hacer nuestro piloto, nuestro primer evento de subasta en vivo, estaré con ustedes yo como martillo con mucho gusto, una cosa innovadora, hemos hecho unos esfuerzos grandes, para que salga perfectamente bien nuestra subasta en vivo, el próximo jueves, 24 de febrero, a las 11 y 30 de la mañana, 11 y 30 de la mañana, jueves 24 de febrero, así que atención con esto, vamos a hacer una cada mes, una cada mes, tendremos una semana con los lotes, para que ustedes los previsualicen, y hagan unas prepujas, unas pujas pasivas, para que vayan pujando por ellas, y al momento de la subasta en vivo, el 24 de febrero, iniciaremos nuestro trabajo de martillo, para todos ustedes, con mucho gusto, para todo el país, Sergio, vamos adelantando, vamos a ir socializando esta información, que es muy importante, y vamos arrancando hoy, con información comercial, fortalece tu experiencia, en el sector ganadero, y protege al medio ambiente, estudiando técnico, profesional y tecnología, en producción de ganadería sostenible virtual, programas desarrollados en conjunto, por Ariandina y Fedegat, alcanza tu propósito, de ser profesional, desde y cuando quieras, con nuestro campus virtual 24-7, realiza tus prácticas, en más de 90 fincas escuela, con equipos de última tecnología, para más información, sobre descuentos, y opciones de financiación, comunícate al 315-689-1660, 315-689-1660, vigilado, Mineducación. Sergio, ¿cómo vamos entonces? ¿Lotes? Listo, vamos con el primer lote, en la tarde de hoy, el 0063, muy buen ternero, guía atención con él, estoy ubicado, en el municipio de Santuario, en el sector de Señor Caído, a mí me parece, un ternero muy especial, tiene grandes cualidades, apenas con 22 meses de edad, de una muy buena talla, una talla digamos que bastante interesante, de muy bonita alzada, muy largo, de buena conformación, de un excelente balance, y tipo, tipo leche, supremamente manso, creada en la finca, el 123-30, de 22 meses de edad en Santuario, 280 kilogramos de torete, que está disponible para ustedes, y es puro con registro, este es de nombre, mano de Dios Libardo, es un hijo del toro, lipe mutum, que es un hijo del fardo, con líneas alzado por madre, y la vaca madre del toro, es la gang próspera, una vaca línea directa benfeitor, impecable estado, de gran mansedumbre, un gran aspecto, mucho respaldo genético, muy bien hecho, muy correcto de churas, este por 7 millones de pesos, un excelente reproductor, de la raza guir, muy buen ejemplar, hoy tenemos, ayer las vieron, unas novillas espectaculares, en Montería, novillas tipo leche, extraordinaria, vamos a repetirlas hoy, con mucho gusto, iniciamos hoy, con un excelente torete guir, aquí están, este es un lote, diría yo, estrella, es un lote estrella, donde lo pongan, un lote extra, extra, lote extra, de 15 novillas, en media sangre guir, por Holstein, aquí no hay que escoger, todas son extras, están donde, en Montería, en Montería, Tierra Alta, ¿cuántas son? Son 15, son 15, son exactamente 15, y ahí está el precio, por cada una de ellas, 6 millones 350 mil, 6 millones, eran 6 millones 300, 6 350, ay, amá, y este es el lote número 2, 28 a 32 meses de edad, todas están preñadas, yo creo que eran 6 millones 300 mil, de 28 a 37, de 28 a 32 meses de edad, son extraordinarias, centrémonos, en la calidad de las novillas, de una condición, espectacular, espectacular, novillas en media sangre, miren la talla, la profundidad, de las novillas, la calidad de las novillas, de primera condición, donde las paren, de primera, a 6 300, Sergio, son a 6 millones 300, por cada una, 6 millones 300, por cada una de ellas, son todas preñadas, entre 5 y 7 meses de gestación, unos ganados extraordinarios, en un departamento de acuerdo, en cantidad de 15, 15, 15 de primera clase, lote número 3, lote número 3, vamos a ver unas muy buenas hembras, las que vieron ahorita, son estas mismas, pero estas mismas están pequeñitas, estas están de 12 a 14 meses, de 220 kilogramos, en cantidad de 10, están ubicadas en la vereda Señor Caído, un excelente lote de tenderas, Gear por Holstein, supremamente buenas, es el lote 0060, 220 kilogramos, a 2 millones 850 mil, a 2 millones 850 mil, novillas o terneras, estas hembras de levante, tipo leche, buenísimas, no tienen reparo, la condición de levante, de las mismas en la finca, muy buenas hembras, Gear por Holstein, bien seleccionados, el lote muy bien hechas, muy buenas, 0060, 2 millones 850 mil, supremamente buenas, 2,850 en cantidad de 10, recuerden las novillas de Montería, 6 millones 300 mil, de 480 kilos, son 15 novillotas, todas preñadas por inseminación, el lote pasado, es un lote buenísimo, lo tengo todavía en la retina, no me canso de verlo, ahora vamos a ver las compañeras, que son extraordinarias, estas son las pequeñas, en santuario, en la vereda Señor Caído, a 2 millones 850, muy buenas, vámonos al Carmen de Ivoral, a ver este bonito lote de hembras, miren que lindo lote de terneras, todas con base racial, Jersey, muy bonito lote, de 5 a 7 meses de edad, 130 kilogramos, lote 0075, millón 750 mil, a millón 750, a millón 750, es un lote de 10 espectáculos, aquí tenemos, son 12 terneras especializadas, tipo leche, en razas Jersey y Airshire, acá tenemos Jersey y Airshire, lote numeroso, de muy alta calidad, de muy buena selección, hijas de todos los puros, y vacas puras, de muy buena clase, muy buenas terneras, miren bien, identifiquen la Airshire, miren la Jersey, miren que lujo de ternera esta, son terneras suplamente buenas, entre 5 y 7 meses, cada una a millón 750, se llevan 12, de esta finca, hemos traído ya varios lotes, de a 10, de a 12, hembras de un criadero, de una ganadería importantísima, de la raza Jersey, se han vendido todos, este no va a ser la excepción, este lote, 0075, a millón 750, es el lote 4, para el día de hoy, un lote extraordinario, de terneras, especializadas en la producción de leche, en el Carmen de Ural, ahí muy cerca del sitio, que reconocemos como Kirama, ahí están las terneras, de muy buena condición, y aptas en todos sentidos, sin inconveniente alguno, un ternero aquí puro, sin registro, hijo de padres puros, este ejemplar está ubicado en Baranoa, en el departamento de Baranoa Atlántico, de la cría de la finca, en perfecto estado, condición potrero, 3 millones 300 mil, 3 millones 300 mil, el lote número 5, para el día de hoy, muy bonito color, muy llamativo, un buen ternero, en definitiva, el 0045, lote número 5, para el día de hoy, excelente alternativa, muy buena alternativa, muy bien criado, muy bien levantado, allá en Baranoa, donde don Nicolás, son unos ganados, que ustedes conocen, y reconocen, como ganados de primera condición, de crianza, allá en la finca, en Baranoa, departamento del Atlántico, atención amigos, vamos a estar pendientes, de nuestra actividad comercial, el 24 de este mes, arrancamos con la subasta, en vivo TVGAM, tenemos TVGAM vitrina, tu vitrina ganadera, que es esta, todos los días, es una vitrina, digamos que es un formato diferente, y tendremos mensualmente, TVGAM subasta en vivo, TVGAM subasta en vivo, una subasta en directo, cada mes, así que atención, porque se vienen, movimientos comerciales, y alternativas, para usted comercializar, su ganado, a través de TVGAM, tu vitrina ganadera, a través del canal TVA, un señor toro, toro no, torazo, lote número 6, un señor toro, de la raza Kir, el 024-6, 70 meses de edad, este espectacular reproductor, con 600 kilogramos de peso, hombre, se llama Terio Gen Porto, obtenido por transferencia de embriones, es un hijo del toro PH Whiskey, es un hijo del Supra Sumo de Brasilia, y la vaca, la Terio Gen Amsterdam, esa vaca Amsterdam, tiene líneas de gabinete, y zanzado, esto es leche por donde le busque, leche por encima, leche por debajo, leche en la segunda línea, paterna y materna, es extraordinario, la fortaleza física, el conjunto del toro, la seriedad del toro, un toro privado, es un toro serio, en definitiva, 0,065, 8 millones 500 mil por él, 8 millones 500, extraordinario ejemplar, de 70 meses de edad, recomendadísimo como reproductor, recomendadísimo como un toro, que da buenas crías, yo personalmente conozco el producto de este ejemplar, es hora de salir de él en la finca, no por nada, sino porque ya tiene hijas y nietas, y ya es hora de que se renueve el reproductor dentro de la finca, vámonos a Baranoa, departamento del Atlántico, a ver este lote número 7, 12 terneras, hijas de las vacas de ordeño de la finca, unas terneras muy pulidas, muy, ¿qué me dice aquí? Los dos, ¿cómo le parece? Unas terneras muy pulidas, muy pulidas, en cuanto a que muy homogéneas, muy bonitas, unas terneras en la misma condición de talla, de estilo, de tipo racial, es el 0042, 240 kilogramos, 18 meses de edad, en cantidad de 12 novillas, 2 millones 400 por cada una de ellas, 2 millones 400 por cada una de ellas, ¿de esta mención cuál? ¿con cuál voy? ¿de esta mención? ¿cuál que eran las dos? ¿durante todo el programa o...? Ajá, eso sí, bonito, entonces, en TV Gana aún puedes comprar tu silla de montar Mesa C con precios de 2021, incluye dos accesorios y envío gratis, llévatela por 830 mil pesos, y recuerda que después del 14 de febrero su precio será de 915 mil, ojo pues con Mesa C, que tenemos acá una participación importante comercial de nuestros amigos de Mesa C, y un saludo especial a todo el personal de Mesa C, 0042, 240 kilogramos, a 2 millones 400 novillas, hijas de las vacas tipo leche en Baranoa, vámonos a la parte alta, Girardota, un ternero en tres cuartos, ternero en tres cuartos de Guir, hijo del toro Guir puro en vaca Guirolanda, de alta producción, bonita estructura, mansedumbre, bonita cabeza de oreja, criado en la finca y con méritos para guardarlo como reproductor a 2100 metros, sobre el nivel del mar, ténganlo muy en cuenta, muy en la cabeza, un excelente ejemplar, para el próximo 24 de febrero a las 11.30 de la mañana, estaremos estrenando, estaremos estrenando nuestra subasta, nuestra subasta, eso se llama, eso es TVGAN en subasta, o la subasta virtual, TVGAN en directo completamente, subasta en vivo, TVGAN subastas en vivo, el próximo 24 de febrero a las 11.30 de la mañana, así que atención, me contactan para el tema de la subasta, para darles indicaciones con respecto al porcentaje de la autosubasta, al porcentaje de comisión por el valor de 20, etcétera, contáctenme por favor, tenemos un primer bloque, vamos a hacer un primer aforo entre 20 y 30 lotes, así que por favor, me están llamando, el que esté interesado, vamos a tener subasta en vivo, TVGAN subastas en vivo, y la vamos a hacer el 24 de febrero, jueves a las 11.30 de la mañana, yo le voy a dar indicaciones, a todos les va a llegar la información, a través de qué portal se inscriben, para que le entreguen su paleta, para que validen su información, etcétera, etcétera, es muy sencillo, primer corte comercial, ah, perfecto, vamos entonces con FENEL, la productividad láctea es una tarea ardua y dedicada, pero sobre todo, es diaria, y con FENEL MK, usted ampara todos los esfuerzos, con el cuidado efectivo, que resguarda la capacidad diaria de sus productoras, lo resguarda de los parásitos internos, que la atacan en cada etapa, mediante una acción superior, que protege sus litros, de una manera totalmente confiable, MK, salud, animal, bien, y ahora sí, vamos al primer corte de comerciales, y ya volvemos a TVGAN, tu vitrina ganadera, estás viendo, TV Agro, te acerca al campo, nosotros nos concentramos, tres veces por la salud de su ganado, con Foxton 3 antiparasitario, tres veces más concentración, y efectividad con doramectina, al 3.5, tres prolongados efectos, contra noches, garrapatas, y parásitos internos, y menor estrés, Foxton 3, menos resistencia parasitaria, menos tiempo de retiro, más kilos, ganadero, busca soluciones efectivas, que mejoren la rentabilidad de su ganado, hoy en Carval, contamos con Diflaquil, desparasitante, que permite controlar efectivamente, moscas y garrapatas, sin dejar rastros de medicamentos, en la leche o la carne, Diflaquil te da la tranquilidad, de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal, de tus animales diariamente, no da leche ni para el desayuno, el burú de la ganadería, claro como la leche, hombres y mujeres del campo, tranquilos, que volvió el Amil R, el reconstituyente de siempre, y en todo momento, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita, y aplica en el animal, lo sabe todo, encuéntralo, en tu agro veterinario de confianza, el mundo se detuvo, muchos negocios cerraron, pero las puertas del campo, y del banco agrario, siempre estuvieron abiertas, porque estamos comprometidos, con la reactivación económica, y a pesar de la pandemia, este año hemos entregado, 2.7 billones de pesos, a pequeños y medianos productores, impulsando empresas y emprendedores, y cambiamos, avanzando en servicio y tecnología, el campo nunca cerrará sus puertas, porque el banco agrario, le cumple Colombia, convierta su producción, en una reproducción, con Calphosbit S.E., el sistema de reproducción, líder en Colombia, con fósforo, yodo, zinc y selenio, que mejora los parámetros, y eficiencia reproductiva, en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos, Calphosbit S.E., fortaleza reproductiva, para la identificación, y control de su ganado, TVEGAN, le trae las orejeras, All Flex, son de gran utilidad, para el control de inventario, disminuye el fraude, por cambio de animales, mejora la rentabilidad, de su finca, y además sirve, para identificar animales, que presenten calores, preñeces, que estén enfermos, y como registro de vida, comuníquese a los números, que aparecen en pantalla, y adquiera este importante producto, para llevar los inventarios, de animales, correctamente, las orejeras, All Flex, están fabricadas, en poliuretano, de alta densidad, protegiéndolas, de los rayos ultravioleta, lo que impide, que se cristalicen, o se caigan, recuerde, nuestras orejeras, no se borran, no se caen, y no son reutilizables, adquiera este producto, comunicándose en nuestra línea de WhatsApp, 322-317-6931, también, en nuestra página web, www.tevegan.com.co, y TV GAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo, TV Agro, te acerca al campo. Y estamos viendo TV GAN, tu vitrina ganadera, y vamos a continuar con, lotes, unos lotes, bien interesantes, vamos a un lote, que está en la parte alta, de la ciudad de Medellín, unas vacas simbras, miren, de estas vacas, hay una que está parida, para que arranquemos, con esa información, esta vaca de la mitad, esta vaca de la mitad, se encuentra en este momento, parida, parió una ternera, en perfecto estado, una ternera, en perfecto, esta vaca, esta vaca, que está en primer plano, parió una ternera, la ternerita está en perfecto estado, y tiene una semana de edad, son tres vacas simbra, muy buenas, 520 kilos, 4 millones 300 por vaca, hagan sus ofertas, son excelentes vacas simbras, están en la parte alta, de la ciudad de Medellín, a 2000 metros, sobre el nivel del mar, muy buenas vacas simmental, por Brahman, esta vaca, repito, está parida, con una ternera, en perfecto estado, la ternera, y las otras dos vacas, están de 6 y de 3 meses, de 6 y 3 meses, la otra está recién parida, se llevan su vaca, con su ternera, y las otras dos vacas, en perfecto estado, de gestación, sin problema alguno, unas vacas muy buenas simbras, mansitas, buenas, sin inconveniente, hay una de 3 meses, una de 5 meses, y la recién parida, se la llevan con su ternera, repito, la ternera, perfectamente bien, y sin inconvenientes, sana, perfectamente, 4,300, una atada, y dos vacas paridas, perdón, una atada, y dos vacas preñadas, una atada, y dos vacas preñadas, vamos al próximo lote, lo tenemos 10, son 8 hembras, tipo leche, 8 hembras, tipo leche, aquí las tenemos, Holstein por Guir, plan sanitario al día, las vacas madres, son las vacas de reñe, de la finca, con promedios de 12 litros, de muy buena conformación, muy mansitas, un bonito lote este, que está ubicado, vamos a ver dónde está ubicado, este lote, exactamente, está ubicado en Buenavista, departamento de Córdoba, un saludo, al tocayo José, Pedreáñez, nuestro técnico de campo, allá en el departamento de Córdoba, que está pendiente, para recoger ganados machos, es una muy buena oportunidad, de rematar, en subasta, machos, recuerden, aquí en TVGAN, los machos no es el fuerte, realmente aquí trabajamos, básicamente son hembras, atados, hembras tipo carne, tipo leche, doble propósito, toros con registro, toretas con registro, pero los machos no han sido nuestro fuerte, aquí en la vitrina ganadera, pero en la subasta, en la subasta virtual, en vivo, en TVGAN subastas en vivo, TVGAN subastas en vivo, a partir del 24 de febrero, la cosa será diferente con terneros, quien tenga terneros, háganme el favor y llamen a TVGAN, saben dónde se llama, cuál teléfono, pregunten por José Pedreáñez, nuestro técnico de campo en la costa, y allá con mucho gusto, le va a grabar los ganados, los montamos en la subasta, y no tiene problema, hombre, tenemos una cantidad de compradores, muy importantes, una cantidad de compradores, muy importantes, tenemos 750, casi 800 compradores potenciales, que son nuestros clientes, que permanece con nosotros, aquí pasó algo con el toro, el toro que está en Armenia, Mantequillo, un toro es el 0040, de 42 meses de edad, vamos a abrir la imagen allí, Alvarín, eso hombre, Álvaro, tres cuartos de Gir, un buen toro Gir, muy manso en Armenia, en el occidente, cercano a Antioquia, el hotel número 11111, para el día de hoy, mansito sin problema, 4 millones 500 mil, comercial no tiene registro, que nos requiera, ahí está, en tierra de heladera, en tierra dependiente, en Armenia, se acerca la época de lluvias, solo por TVGAN, encuentra semillas seleccionadas, con precios de 2021, no espere a que suban los precios, para realizar las siembras, de su finca, ahorre con TVGAN, tu vitrina ganadera, semillas, aproveche ya, que tenemos semillas, con precios de 2021, incluso también, con precios de 2021, tenemos, silla de montarme, SAC, incluyendo dos accesorios, y envío gratis, 830 mil pesos, atención con eso, tenemos promociones, muy especiales, 12, es el número del lote, es el número del lote, es el 12, vámonos a, Baranoa, departamento del Atlántico, tenemos en cantidad, de 8, hembras tipo leche, grabadas el 27 de enero, aquí están las hembras, perneras tipo leche, ahí están, guir, pardo, holstein, brahman, ahí está, ese es, ese es el tema, guir, brahman, pardo, holstein, hijas de abaca de ordeño, ganados de, típicos, tipo leche, tipo leche, de nuestra costa atlántica, ahí se encuentran, para cualquier parte le sirven, no hay problema, para receptoras, para ordeñar, unas buenas hembras, en todo caso, se encuentran en Baranoa, en el departamento del Atlántico, ese es el lote número 12, para el día de hoy, el lote 12, para el día de hoy, en nuestro portafolio, el 0058, que es el número, o el lote, el número interno, es el código realmente, de nuestro, de cada uno de nuestros lotes, que bonito el lote, unas treneras sencillas, comerciales, a millón 500, en precio comercial, o pues, que todos los ganados, ya arrancan, el verano en la costa, y se arranca el verano en la costa, la gente arranca, a sacar ganados medianos, a vender, es la oportunidad, señores, aquí en el lenteo del país, carísimos, en la costa, otro precio distinto, aprovechen, 12 meses de edad, lote número 13, lote número 13, lote 13, lote 13, seis ejemplares, están en Palma del Socorro, a 15 kilómetros, del Socorro Santander, en 195, kilogramos, unas hembras tipo leche, ubicadas en el Socorro Santander, de madres de buena producción lechera, hombre, hay que inundar las redes sociales, con todo lo que nos envíen, acerca de, de, de promover, los precios justos, para el campo, o sea, hay que entender, que sin un agricultor, no hay comida, hay una campaña, que nos están enviando, a nuestras redes sociales, a nuestros chats, para inundar, con una cinta verde, todos nuestros muros, todo nuestro Facebook, nuestro Instagram, a agregar, nuestros amigos del campo, para promover, precios justos, para el campo, para el campesino, precios justos, con los insumos, precios justos, para que puedan ser competitivos, hombre, yo creo que es una labor, que debemos, apropiarnos todos de ella, como multiplicando, esta información, que nos llegue, inundar las redes, con una cintica verde, una cintica verde, que simboliza, nuestro apoyo, a que, en el campo, hayan precios justos, para el campesinado, precios justos, para la cadena productiva, que definitivamente, a todo nos va a convenir, porque es una cadena productiva, precisamente, ojalá, y así suceda, esperemos pues, que este año, vaya desempeñándose diferente, y pongamos, tener unos precios justos, para nuestros productores, del sector primario, de la economía, que es el sector agropecuario, el lote número 14, el lote número 14, vamos con este, el lote, Guir por Hosting, buenas hembras, están en Sabana Larga, departamento del Atlántico, amigo Pedreáñez, ojo pues, que rimaron ganado, así sea hombre, José Pedreáñez, es nuestro técnico de campo, que está, pero pilosísimo, vamos a ver si somos capaces, de traer para, vamos a ver no, vamos a traer, para la subasta, el 24 de febrero, que es nuestra primera subasta, TVGAN subasta en vivo, unos ganados del Magdalena, unos ganados del Atlántico, de Córdoba y de Sucre, para tener cubierta la zona Caribe, y yo aquí me comprometo, en arrimar unos ganados tipo leche, unos toros puros con registro y tal, si o no, y así hacemos, 25, 30 lotes, para nuestra primera subasta, subasta TVGAN en vivo, subasta TVGAN en vivo, el martillo, quien le habla, quien les habla, por aquí estaremos, ya Sergio y yo hicimos una especie como de simulacro de la subasta, es una actividad muy fácil, además la herramienta como tal es supremamente fácil, ágil, es fácil de hacerlo, entonces ya ustedes van averiguando cómo hacen para inscribirse, para que les entreguen paleta, para que los codifiquen, vamos a tenerlos montados previamente, para que ustedes los vean, hagan pujas previos al día de la subasta, y vamos en directo, el próximo jueves, 24 de febrero, a las 11 y 30 de la mañana, 004115, el número de lote, un ternero sin problema, nos reportan un ternero de una excelente, excelente genética, tiene nueve meses de edad, hasta nuevecito, en Baranoa, departamento del Atlántico, 178 kilogramos para él, ahí lo pueden ver, puro sin registro, hijo de puros, posee una buena genética, de la cría de la finca, en perfecto estado, muy bien recomendado por nuestro proveedor, el precio, 3 millones 500, el mil por el, 3 millones 500, recuerden, nuestras, promociones, de, aquí teníamos, se acerca la época de lluvia, solo por TVGAN, encuentra semillas seleccionadas, con precios de 2021, no espere a que suban los precios, para realizar la siembra de su finca, ahorre con TVGAN, tú y trina ganadera, dos excelentes hembras, Ereshire, muy buenas hembras, 299 kilogramos, ya, vamos a repetirlo, claro, perfecto, 4 millones 250, ¿cómo? sí, 4 millones 250, mil por cada una de estas hembras, que están ubicadas exactamente en, 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 Chobachí, departamento de Cundinamarca, Chobachí, departamento de Cundinamarca, Ereshire, saludo especial a mi amigo y colega, don Andrés Tamayo, allá en Entre Ríos y en San José de la Montaña, por aquí lo estamos extrañando, y por ahí te voy a llamar para que pongas unos ejemplares bien buenos en nuestra subasta TVGAN virtual, en la subasta de unos ejemplares Ereshire propiamente aquí en el altiplano norte del departamento de Antioquia, y a todos los clientes recurrentes de la vitrina ganadera para que se vuelva esto un circuito comercial, entramos a la subasta, hombre, entonces de la subasta si no se vendieron, pasan a la vitrina ganadera, y vamos haciendo todavía una comunidad inmensa, gigantesca, acerca de este tema del comercio del ganado, vea este lote, lote 17, no, ojo, ojo que estaban las compañeras, estaban las rojas, déjemelo así que este no es el lote 2, este es el lote, a ver cuál, este es el lote 2, este es el lote, este es el lote 2, ahí están, simplemente extraordinarias, simplemente extraordinarias, ¿por qué las repetimos? porque hay un error en el precio, y no podemos arriesgarnos, equivocarnos con ningún dato, de un lote, con ningún lote, pero este es el lote, sobre todo es un lote, de unas condiciones extraordinarias, quien quiera que necesite unas hembras novillas, novillas, preñadas todas, con esta calidad de cruce, media sangre, guir por Holsten, hijas de guir, con vacas Holsten de alta condición, vacas Holsten del norte de Antioquia, en todos los guir puros, aquí están las novillas en cantidad de 15, a 6 millones 13, miren las ubres, miren la conformación, la amplitud, de anca, el tamaño de estas novillas, la longitud, la profundidad, lo grueso, lo bien presentado, lo bien pigmentado, la cabeza, el cuerpo, la estructura, es un extraordinario lote de novillas, tipo leche, muy buenas hembras, lote extra, agradeciendo a nuestro probador, don Andrés, que nos envió este lote, un lote de primerísima calidad, vamos a ver seguramente, esta información comercial, que a todos ustedes, les interesa muchísimo, cuando se habla de reproducción continua, y efectiva, es necesario hablar de bulpen MK, la fórmula de poder, que trae nueva vida al ato, porque brinda un suplemento, ionizado de sus minerales, fósforo, yodo, zinc y selenio, que acelera la absorción, y aumenta la proporción, en que estos incorporan, mejorando la salud, y tasa reproductiva de su ganado, de forma totalmente confiable, con MK, salud animal, bueno, vamos al segundo corte comercial, y ya volvemos, estás viendo, TV Agro, te acerca al campo, nosotros nos concentramos, tres veces por la salud de su ganado, con Foxton 3 antiparasitario, tres veces más concentración, y efectividad con doramectina, al 3.5, tres prolongados efectos, contra noches garrapatas, y parásitos internos, y menor estrés, Foxton 3, menos resistencia parasitaria, menos tiempo de retiro, más kilos, señor, el ganado sigue, desganado, el gurú de la ganadería, te entiendo, esto es un milagro, no, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita, y aplica en el animal, encuéntralo, en tu agro veterinaria de confianza, es hora de empezar los proyectos, de su finca ganadera, con TVGAN, aproveche los productos, de nuestras categorías, de semillas y forrajes, cercas, equipos y maquinarias, y muchos más productos, seleccionados con precios, del 2021, hasta el 10 de febrero, no deje perder esta oportunidad de ahorro, en TVGAN, tu vitrina ganadera, Mejore la productividad de su finca, TVGAN, le trae la Pica Pasto, Penagos PP300 AMG, es un equipo compacto, de alta velocidad, ideal para pequeños ganaderos, fácil de utilizar en cualquier lugar, gracias a su peso liviano, y motor a gasolina acoplado, Pica Pasto, caña de azúcar, sorgo, zanahoria, papa, y trozos de yuca, es de fácil operación y mantenimiento, está equipada, con dos cuchillas móviles, y una fija, brinda, una excelente calidad del corte, lo cual permite, que todo el pasto picado, sea consumido, por los animales, su capacidad de producción, es ideal, para alimentar, hasta 20 cabezas de ganado, adquiera este producto, comunicándose en nuestra línea de WhatsApp, 322-317-6931, también en nuestra página web, www.tevegan.com.co, tevegan, tu vitrina ganadera. En tu báscula, somos fabricantes de todo tipo de básculas, pretes, corrales, plataformas, calidad y respaldo en todos nuestros productos, despachos seguros a todo el país, en tu báscula, tenemos una razón de peso para fabricar con calidad, llámanos al 444-2791. Convierta su producción en una reproducción, con Calphosbit SE, el sistema de reproducción líder en Colombia, con fósforo, yodo, zinc y selenio, que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva, en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos, Calphosbit SE, fortaleza reproductiva. Porzen de Farbed, todos los beneficios de la vitamina B15, antianémico, energizante y estimulante proteico, que mejora la condición corporal, el estado físico, y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales, reduce el daño muscular generado por el ejercicio, Porzen, un producto de laboratorios Farbed. Estás viendo. TV Agro, te acerca al campo. Y estamos viendo a TV GAN, tu vitrina ganadera, a través del canal TV Agro, el canal KETI, acerca al campo todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 y hasta las 7 de la noche en directo. Muy buenas, muy buenas hembras. Estas hembras las colocó nuestro técnico de campo, el señor José Pedreáñez. Muy buenas hembras extraordinarias, un toquecito en tres cuartos, con un poquito de jiva para muy buenas, muy excelentes hembras, lote número 17, lote número 17, aquí están, están ubicadas en Sabra Larga, en el departamento del Atlántico, 471 kilos, muy buenas, muy buenas. Cinco vacas, guir por Holsten comercial, están todas preñadas, son vacas, son vacas jóvenes, totalmente funcionales, por monta natural, están todas obtenidas por monta natural, están preñadas de guir puro, con registro, con gestaciones entre 6 y 7 meses, con 6 y 7 meses de preñez, en excelente estado, están gordas, preciosas, muy buenas hembras, muy bien tenidas, muy bien presentadas, su producción en el primer parto fueron de 12 litros, vacas ya probadas en ordeño, primer parto de 12, y ahora para el segundo seguramente irán más arriba, claro que todo depende obviamente del manejo, de la administración, de los insumos, o sea, de la comida, de la suplementación, de la mineralización, etcétera, muy buen lote en todo caso, un atado, la vaca, ese es el primer parto de la vaca, está siendo el primer parto, y está el 3 por 1, checho, es decir, ya hombre, claro, así llevan la vaca, cierto, que va con la cría, la ternera cuánto vale, cuánto vale la sola ternera, mírenla bien, cuánto vale la sola ternera, y la vaca va preñada de 2 meses, o sea que van, vaca parida, y preñada, ojo pues, por 4 millones 200 mil, sí señor, es que la mera ternera vale 1.200 barata, donde la pare vale 12 o 13, pero ya, siendo muy barata, entonces, ¿cuánto queda la vaca? Casi regalada a una vaca preñada, una vaca haciendo primer parto, mansita y tipo leche, parte alta de envigado, amigos, atención, a mí me parece que es un excelente atado, la vaca, la vaca está un poco quebrada en estado corporal, pero miren cómo lleva la ternera, como una empanada, eso habla muy bien, de la habilidad materna de la vaca, una vaca nueva, la ternera, mi concepto es supremamente buena, una ternerota, Sergio, amigos, es una ternerota, ojo, cuatro, muy buena opción, excelente atado, una vaca de leche, va preñada a dos meses, y parida con una ternera de tres meses y medio, excelente atado en la parte alta de envigado, lote número 19, lote número 19, viene exactamente este lote, este lote número 19, no, no señor, esto no me, esto no me, esto no me corresponde, este es el lote 19, no señor, no señor, aquí tenemos 276 kilogramos, de 24 a 30 meses de edad, este ganado está, debe estar en Sabana Larga, departamento del Atlántico, con seguridad sí, es el lote de hembras, tipo leche, son terneras, novillas, de 276 kilos, en cantidad de 9, el precio por cada una de ellas, 2 millones de 900 mil, yo creo, esta información corresponde al lote, lo que no corresponde, es el, es el número del lote, para el día de hoy, el lote de 24 a 30 meses de edad, son novillas, 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 tipo leche, en tres cuartos, bonitas, todas, aspiadas, collarejas, bonitas hembras, cari negras, bonito el lote, unas hembras en tres cuartos, en medida de sangre, supremamente buenas, son estas mismas, mírenlas, este es el lote 20, pasemos al lote número 20, a ver que pasa con el 20, aquí lo tenemos, lote 20, en Palmas del Socorro, en el departamento de Santander, unas hembras tipo leche, en el departamento de Santander, lote 0050, con 270 kilogramos, ahí están, de 16 meses de edad, en cantidad de 14, los ganados comerciales, tipo leche, a 2 millones 600 mil, por cada una de ellas, terneras, novillas mejor, ubicadas en el departamento, de Santander, ubicadas en el departamento, de Santander, la invitación muy cordial, a que estén pendientes, de nuestras promociones, tenemos precios, hombre, tenemos sillas de montar mesase, con precios del 2021, incluye la montura, dos accesorios, y envío gratis, llévesela por 830 mil pesos, y recuerde, que después del 14 de febrero, su precio será de 915 mil, así que, pidas pues, que hasta la otra semana, tiene plazo, de una buena montura, de mesase, hay varias referencias, con dos accesorios, así que, atención, igualmente, aprovechando pues, esta época, encuentre semillas, seleccionadas, con precios del 2021, también, y no espere pues, que los precios cambien, para realizar sus siembras, en la finca, ahorre con TVGAN, tu vitrina ganadera, estos son dos terneros, en tres cuartos, muy buenos machos, tres cuartos, en Baranova, en el departamento del Atlántico, el otro número 21, jaspeados y buenos, hay uno como tabaco, el otro es negro, y la cosa es muy sencilla, si quiere los dos, pues obviamente, se lleva ambos, por 5 millones de 600 mil, si nada más le gusta uno, pues usted dice, cuál le gusta, se lo lleva, o el otro, uno, o los dos, se lleva uno, se lleva dos, el negro, o el tabaquito, como tabaco, y el negro, unos buenos machos, en tres cuartos, los hijos de vacas guirolandas, en toros guir, esa es la condición, donde están, en Baranova, departamento del Atlántico, como reproductores, no tienen tacha, no tienen problema, desde el punto de vista, de su crianza, y mantenimiento, completamente garantizados, y muy bien recomendados, estos ganados, ustedes los conocen muy bien, nuestro cliente, lleva ya unos varios años, con nosotros, un cliente que, ¿cuánto lleva, don Nicolás aquí? dos años, y dos años y medio, con su ganado, desde Baranova, Atlántico, con muchísimo éxito, así que saludos especiales a él, ahí está disponible, este lote de dos terneros, ¡ojo! Atención, atención, extra, extra, extraordinario, lote de novillas, miren, qué hermosura, de novillas, novillas, el proveedor nos dice, hombre, yo les digo una cosa, son hijas, son hijas, de unas vacas, herchair, en toros guir, herchair por guir, en vez de holstein, tienen herchair, son razas especializadas, tipo leche, miren qué preciosidad, de novillas, 480 kilos, miren qué lote, compañeras de las negras, están en Montería, vía Tierra Alta, departamento de Córdoba, a 6.300.000 por novillotas, donde las paren, donde las pongan, es un ganadazo, ¿cuántas son? Son 15, las compañeras, ¿cuántas son? 15, en total son 30, son 30, pero 30 de tacón alto, miren las caras, la cabeza, la condición corporal, la longitud, la belleza, la tranquilidad, lo apacibles, lo buenas, lo tipo leche, lo femeninas, lo bien hiladas, qué buenas ubres, qué lindo lote, trabajero de 36, ubicadas en el departamento de Córdoba, lote de primera condición, y otro lote bonito, miren, qué bueno que nos salgan, las novillas grandes y las pequeñas, para que vean que estas novillas, van a ser como esas, pero dentro de cuánto tiempo, dentro de 25 meses, así de fácil, estas son las pequeñas, estas tienen apenas, 220 kilogramos, porque pasa que estas son, a ver, este lote un poco más heterogéneo, aquí tenemos Holstein por Cebu, y Guir por Holstein, son 10, son 10, de 14 a 16 meses, ganados tipo leche, entre Holstein por Cebu, y Guir por Holstein, me equivoqué, porque veo un lote, allá seguía salen las compañeras, que son Guir holandas media sangre, casi como las novillas grandes, estas son, aquí hay tres cuartos, Guir, Holstein por Cebu, y Guir por Holstein, siendo muy buenas terneras, a 2 millones 400 mil, estamos hablando de precios, pues si vamos a ver cuánto vale el kilo, pues hombre, ahí están, si son exactamente, a 2 millones 400 mil pesos, pues imagínese, a cómo vale el kilo de novillas, tipo leche hoy en día, valen, a unos precios, bien, bien interesantes, a 12 mil, a 15 mil pesos, con seguridad, superadamente buenas, unas hembras de talla media, 220 kilogramos, 220 kilogramos, 0061, número interno del lote, de 14 a 16 meses de edad, ubicadas en el municipio de Santuario, vámonos al lote número 24, al 24, nuevamente a orilla de carretera, lindo lote, llamativo en cuanto a que, que quedó muy bien cortado el lote, nos ganamos todos, frisolos, chapolos, pintarachos, muy bonitos, colores muy llamativos, y brote de 24 para el día de hoy, gir por Holstein, en cantidad de 7, están ubicadas en Buenavista, departamento de Córdoba, solo voy a especial la gente en Córdoba, 287 kilogramos, grabadas el 31 de enero, hace muy poco realmente, 31 de enero, las madres son unas vacas muy buenas de leche, son hijas de vacas del ordeño, y miren, están ahí en toda la orilla de la carretera, alzarle ganado, eso no se dificulta absolutamente nada, condición de potrero, 3,600, sugiere nuestro proveedor, 3,600,000, para este bonito lote de hembras, en Buenavista, en el departamento, en el departamento de Córdoba, lote 24, lote 24, 0070, el número interno del lote, don Sergio, sí señor, amigo ganadero, las enfermedades reproductivas, traen como consecuencia, infertilidad y abortos, causando un impacto económico, significativo, en su negocio, establezca estrategias, para la prevención de enfermedades, que afectan su ganadería, vacunando con Blindagán de Becol, vacuna indicada, en bovinos sanos, contra problemas reproductivos, ocasionados por los virus de, rinotracaitis, infecciosa bovina, diarrea viral bovina, virus citopático, y no citopático, para influencia tipo 3, virus respiratorio, sin citar al bovino, 7,0 bares de leptospira, y 2,0 bares de campilobacter, mantenga su producción segura, con Blindagán, Becol, comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado, ahora sí, último corte comercial, y ya volvemos. Estás viendo, TV Agro, te acerca al campo. Nosotros nos concentramos 3 veces por la salud de su ganado, con Foxton 3 antiparasitario, 3 veces más concentración y efectividad con doramectina, al 3.5, 3 prolongados efectos contra noches, garrapatas y parásitos internos, y menor estrés. Foxton 3, menos resistencia parasitaria, menos tiempo de retiro, más kilos. TV Agro celebra 10 años de haber puesto en marcha su proyecto para ayudar a miles de ganaderos. Por eso, hoy queremos dejar una huella en la historia que hemos construido juntos. Tomaremos la tierra y el ganado como base firme para alcanzar otros 10 años de éxito. Veremos el verde del campo expandirse y crecer por todo el territorio, agradeciendo que sale el sol cada mañana. Con ustedes, TV GAN renueva su imagen para alcanzar las nuevas generaciones ganaderas y seguir innovando de la mano del sector. Esta ha sido su evolución en 10 años. TV GAN, tu vitrina ganadera. Gracias por este décimo aniversario. Trabajaremos por mucho más. Su ganado merece el cuidado de expertos y Next Platino MK es la protección superior que se lo brinda. Con su acción inmediata y más prolongada, controla parásitos internos y externos desde las dos primeras horas hasta 140 días, apoyando el progreso del levante y ganancia de peso para hacer crecer su negocio a pasos totalmente confiables. Elija siempre antiparasitarios Next MK por 20 años más de mejores resultados. MK, salud animal. En Becol, estamos totalmente comprometidos con el campo y no hemos parado. Adoptamos todos los protocolos posibles para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestro equipo. Seguimos comprometidos con nuestros clientes, entregando kits de seguridad para su cuidado y llevando nuestros productos a tiempo con los más altos estándares de calidad. El compromiso lo llevamos marcado y trabajamos por el bienestar de nuestros colaboradores. Nos aseguramos que todos tengan las medidas sanitarias para salir de casa, permanecer en la empresa y regresar bien a sus hogares. Hemos establecido medidas estrictas de bioseguridad y seguimos trabajando día a día en ellas para proteger a quienes nos inspiran. Feliz de estar trabajando en Becol. Con Becol me siento protegido. En Becol estoy tranquila. Becol cuida de mí. Tú confías en nosotros. Y Becol sigue firme para ti. Seguimos manteniendo los protocolos para cuidar de todos. Comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. Comprometidos con el databases Gracias por ver el video. Convierta su producción en una reproducción con Calphosbit SE, el sistema de reproducción líder en Colombia, con fósforo, yodo, zinc y selenio, que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos. Calphosbit SE, fortaleza reproductiva. Estás viendo. TV Agro, te acerca al campo. Y estamos en TV GAN, tu vitrina ganadera, en el último día de la semana, hoy ya es viernes 11 de febrero, la próxima semana ya arrancamos, ahí vamos alternando con Alejandro Cuartas y quien le sabe. Yo tengo 25 tipo leche, ganados muy parecidos, hombre, miren que esos ganados tipo leche de Sabana Larga, de Buenavista Córdoba, inclusive los de Baranoa, son ganados similares, son ganados del mismo tipo, ganados del mismo corte, ganados tipo leche, lo que usualmente vemos en esta región Caribe y en todo el país, pero en la costa sí es cierto que la leche se obtiene de este tipo de ejemplares. Entonces, como son tan similares, con unas edades similares y tal, hombre, la invitación a que nos busquen en las diferentes redes sociales y puedan ver los videos que están permanentemente actualizados, publicados, y cada videito en YouTube, por ejemplo, tiene una pestaña, usted la despliega y ahí está toda la información de cada lote, el peso, dónde están ubicados y están todos montados en este momento en YouTube. Estamos al día con los lotes en YouTube, están todos, absolutamente todos publicados, estamos completamente al día. Y recuerden que tenemos nuestra subasta, nuestra TVGAN subasta en vivo, TVGAN subasta en vivo el próximo 24 de febrero 11.30 de la mañana, subasta en vivo. Esta es TVGAN tu vitrina ganadera, que ustedes la conocen perfectamente bien, que saben cómo se maneja, que llaman al contact center a ofrecer por el ganado o para cocinar el valor del ganado, pero en la subasta el tema es subastando, recibiendo pujas con un mecanismo virtual en tiempo real, con la paleta asignada, con martillo a bordo, haciendo y buscando pujas, incrementos consecutivos hasta buscar el mejor postor dentro de cada lote. Eso lo vamos a hacer, se llama TVGAN subasta en vivo a partir del 24 de febrero 11.30 de la mañana y tendremos los lotes una semanita antes para que tengan ustedes la oportunidad de ir viendo los ganados y pujando en forma pasiva mientras que sale la subasta al aire. O sea que es una alternativa importantísima y para vender machos sí que es cierto que va a ser una alternativa muy importante. Mientras tanto, un ternero Airshire, puro, sin registro, mansito y bueno, 18 meses de edad, lote 0064, 2.500.000 por el, ubicado en la vereda Señor Caído, en el municipio de Santuario, lote 27, 2 toretes, 3 cuartos de guir, el vallo y el patinegro, el vallo y el patinegro, el calzado, el calcetero, muy bonito ese también, muy buenos los dos, carnudos, robustos, de buena longitud, serios, bien masculinos, bien levantados, bien criados, muy buenos terneros. Son guirolandos, sí son guirolandos, es decir, es cruce de guir por Holstein, pero no en media sangre, es el cruce del 75% de proporción guir y el restante, el restante 25% es proporción de Holstein. Tres millones por cada uno de ellos, si quiere llevarse los dos, pues listo, si quiere el patinegro, se lleva el patinegro, si quiere el vallo, se lleva el vallo, es decir, nuestro proveedor no tiene problema en que usted escoja el que más le guste o se lleve ambos ejemplares. Lote 27 para el día de hoy. Y recuerde nuestras ofertas, antes del 14 de febrero, tienen la oportunidad de conseguir una silla de montar mesasee con precio del 2021, incluye dos accesorios y envío gratis, llévesela por 830 mil pesos y recuerde que después del 14 de febrero su precio será de 915 mil. Igualmente, ahora en esta época que es una época de lluvia, solo por TVGAN encuentre semillas seleccionadas con precios de 2021, no espere a que suban los precios para realizar las siembras de su finca, ahorre con TVGAN tu vitrina ganadera. Buenas hembras, el lote número 28. En Buenavista, departamento de Córdoba, esto sí es bonito, 5 novillas y 2 vacas, 5 novillas y 2 vacas, 407 kilogramos, 407 kilos. 5 novillas y 2 vacas, que van a ser 2 vacas para segundo parto, 2 vacas para segundo parto, todas cruzadas guir por Holstein, todas preñadas de 5 y 6 meses, por monta natural de Teros Guirolando, todas las preñes son de Guirolando. Las madres y las vacas en su primera lactancia estuvieron por ahí por los 15 litros, aquí sin problema, buenas hembras, a 3 millones 600 mil. Este es un lote mixto, lote heterogéneo, lote mixto, es un lote conformado por 4 hembras y 2 machos de la siguiente manera. Hay 2 terneros, uno de los terneros es el guirolando y el otro es 3 cuartos de guir. Y las hembras son una novilla guirolanda lista para servicio, la más grande, una ternera guirolanda blanca orejinegra buenísima, una ternera guir y una ternerita 3 cuartos de guir. Criadas y levantadas en la finca, sin problema de ninguna clase. Miren a ver cuánto vale la novilla grande y miren cuánto vale la guirolanda blanca, cuánto vale una jefa de novillas. Miren a ver a cómo valen las novillas, a cómo valen terneritos hoy en día. Cualquier ternerito hoy de 150 kilos vale una plata, vale a 8 mil a 9 mil pesos el kilo. Atención, y miren a cómo valen las terneras, 2 200 o simplemente llamen al contact center de Bogotá 5 16 90 16 y digan hombre, este lotecito me sirve cada animal por 2 millones y a ver qué le dicen. No es camisa de fuerza. Un buen torete, toro joven, 30 meses de edad, muy buen toro, muy buen toro, de muy buena condición, lote 30, último lote de esta semana. De nombre Japón, es un hijo del reconocido Dom de Silvania, ese toro Dom de Silvania es un hijo del meteoro de Brasilia y la vaca madre es la Clara Tailandia. Esa vaca Clara Tailandia tiene en su genealogía unos ejemplares notables, el toro Everest, pues ni hablar, la vaca profana, una vaca que fue un hito en el guir y el toro modelo de Brasilia. O sea, por línea materna pues la tiene toda y por el padre pues tampoco se queda atrás, es nieto del meteoro, 7 millones 800 mil, a mí me parece una gran oportunidad, una gran oportunidad, 30 meses de edad, 400 kilos, extraordinario, ejemplar. 7 millones 800 mil por él en la vereda, señor Caído, en el municipio de Santuario, en el municipio de Santuario, un saludo especial a don Arturo, un hombre comerciante de la central mayorista, ganadero, es productor de aguacate, produce, no, ese hombre es un enamorado del campo, un saludo especial a don Arturo y a toda su familia. La producción ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel y la realización de Sergio Solazar y nuestra compañera Valentina Higuita aquí en el set. Recuerden que estamos a través de las diferentes redes sociales como TVGAM Colombia, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí nos pueden encontrar muy fácilmente. Recuerden también que tenemos nuestra página web www.tevegan.com.co toda la información correspondiente a nuestra actividad comercial y a lo que viene con respecto sobre todo a nuestra TVGAM subasta en vivo a partir del 24 de febrero, condiciones, recomendaciones, instructivo, eso es muy sencillo, muy sencillo. 516 9016 en Bogotá, nuestro contact center, ustedes ya lo saben manejar perfectamente bien, y el 320-851-2176, nuestro WhatsApp interactivo. Recuerden los avances TVGAM, lunes, martes y miércoles, y el viernes, porque el jueves no tenemos avances, entonces el lunes, martes, miércoles y viernes, de 3.30 a 4 de la tarde. Y el programa en directo desde las 6 hasta las 7 de la noche, a través de la señal del canal TV Agro, el canal que te acerca al campo. Mi nombre es José Ignacio Cardón, ha sido un placer y un privilegio acompañarlos esta semana, por ahora que pasen muy feliz noche y nos vemos hasta la próxima. TV Agro presentó TV Agro, te acerca al campo Agro Agro Agro